¿Qué es la estabilidad? ¿Qué es la estabilidad? Entonces, eso se está avanzando y seguramente al pasar este año más ya estarán ejecutando y se estarán haciendo las entregas correspondientes y también el funcionamiento correspondiente. Es un hecho que primero está sobre todo la proyección política en cuanto a la estructura del Estado en base a todo lo que genere economía para el propio Estado. Bueno, primero hay que poner en claro que siempre al interior de una familia hay varias ideas. Pero también es rotatorio la parte política también porque ni la vida misma es eterna. Llega un momento en que ya no puedes, como decía, jugar al ritmo que jugabas antes. Entonces, consideramos que al interior y el proceso va a seguir como tal. Puede ser que algunos actores actuales, anteriores, anteriores actuales, tengamos que hacernos a un lado, pero el proceso va a seguir. No es eterno, pues no es eterno estar acá. Entonces, hace referencia a eso netamente, a que es normal que existan los cambios, pero lo malo es que hayan actores y ex-autoridades que no quieran aceptar. Ahí vemos con toda predisposición de que si en algún momento hay que decir que esta ya no es nuestra cancha, pues hay que saberla aceptar. Entonces, se hace referencia a eso prácticamente. Bueno, primero que nada él ha hablado y ha ido a aclarar sobre cómo estamos con la economía. ¿Por qué sale? Porque basta, pues, ¿no?, de especular y de generar incertidumbre mediante algunos personajes que han estado denigrando la economía, que han estado generando, tal vez, escenarios donde no tiene que estar. Es por eso la situación sale, pues uno tiene que salir a informar, a darle seguridad al pueblo, ¿no? La obligación de un mandatario de Estado, pues es informar ante los diferentes escenarios de desestabilización que pretenden algunos políticos. Hoy más que nunca, nuestro gobierno está luchando, se podría decir, está enfrentando dos escenarios, ¿no? Como ataque de la oposición y ataque interno, que ustedes los medios prácticamente están viendo, pues, ¿no?, todos los días con el monitoreo que hacen. Y, bueno, eso es prácticamente querer perjudicar, ¿no? Pero, sin embargo, respecto a esto es para que se beneficie todo el país, porque se está perdiendo la oportunidad de capitalizar nuestro oro, ¿no? Entonces, eso hay que dejar también a sugerencia del pueblo, porque el pueblo ha elegido a ciertos elementos que los representan en la Cámara, en la Asamblea Nacional, que quienes son los que se están oponiendo, pues, ¿no?, a esto. Pero, claro, seguramente va a haber un momento en que lo lleguen a juzgar y tengan que rendir cuentas al pueblo. ¡Gracias!